Hola, hola mis gemitas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Amatista, más conocida como Ama, para aquellos que no me conocen, y el día de hoy quiero compartirles un super trucazo, chicos, que he descubierto y que quiero compartir, por supuesto, con todos ustedes, que trata nada más y nada menos que adelantar el tiempo aquí en Avatar World para recibir nada más y nada menos beneficios, recompensas y objetos gratis, chicos, y así es. Vamos a estar descubriendo y viendo cómo se hace este trucazo en este video del día de hoy, pero no voy a seguir adelante con este video sin antes no mandar saluditos a... Kimberly, que me cuenta que es nueva seguidora, así que muy bienvenida a este canal. Macarena, muchas gracias por tu apoyo y tu cariño. Luis Munos, que me pide un saludito. Shadriana Rodríguez, Adriana Alejandra, La R Super, Soy Luna Gamer, Sofie Games, a pesar de que me pide un saludito, me dice que también es nueva sub en este canal, así que muy bienvenida, espero que estés muy a gusto en este canal de Ama World. Otro saludito es para Tania Rodríguez, Luna, y el último saludito es para Josías Pkxd, que también me avisa que cambió su foto de perfil, así que está muy bonita tu foto de perfil, por cierto, Josías. Chicos, muchas gracias por su pedido de saluditos y por sobre todo sus mensajes de muy buena onda. Bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con este trucaso que tengo. Primeramente de aquí nos vamos a ir a la tienda de mascotas. Ya en la tienda de mascotas, chicos, vamos a abrir este huevo gigantesco que parece ser de un dinosaurio. Lo vamos a cliquear, así que uno, dos, tres, y nos dan un regalito y nos dan una especie de código, ¿sí? Vamos a abrir primeramente el regalito, así que nos dan una incubadora especial de huevos, chicos. Digo que es de huevo porque aquí lo dice en la nota, ¿verdad? Dice que un huevo más luz, o sea, hay que encender la luz para incubar un huevo, más pasada 24 horas, chicos, reales, y esto es en tiempo real, nacería así cuando pongamos un huevo, por supuesto, una nueva mascotita especial. Primeramente lo que voy a hacer es, me voy a llevar esto para mi casa, no puedo llevármelo, no puedo llevármelo para mi casa, chicos. Bueno, entonces vamos a correr estas cositas y lo voy a estar colocando aquí arriba porque al parecer yo creí que se podía llevar a la casa, pero no se puede. Vamos a descubrir el primer huevito que está aquí, chicos. Este sería nuestro primer huevito y nuestro primer hijito mascotita, chicos, que vamos a hacer nacer. Así que lo vamos a colocar aquí y automáticamente, al parecer, se prende la lucecita. Pero para eso necesitamos que pase un día completo, chicos, de la vida real. Y yo no voy a esperar un día completo. Pero antes de adelantar este día, chicos, lo que voy a hacer es irme a la estación de tren porque allí, chicos, también tengo otro truquito que vamos a recibir beneficios cuando vayamos a adelantar el tiempo, ¿sí? Esto sería como una máquina del tiempo, chicos. En la estación de tren, chicos, aquí tenemos esta tarjeta mágica. ¿Por qué digo que es mágica? Porque si lo colocamos en un casillero que nos daría objetos, chicos... ¡Ay, miren el payasito qué bonito que está! Si colocamos esta tarjetita aquí, sí, en este casillero, nos daría objetos especiales. Pero esto es solamente una vez por día. O sea que también vamos a utilizar el truco para adelantar el día, chicos. Ya les voy a mostrar cómo. Primero vamos a sacar el regalito, ¿sí? ¡Perfecto! Ya tenemos nuestro regalito. Y ven que aquí aparece un relojito que dice que cada 24 horas, chicos, nos darían un nuevo regalito. Porque si vamos para acá, la tarjetita desaparece literalmente. Y va a volver a aparecer dentro de un día. Primero vamos a abrir cuál es el objeto especial que nos dan. ¡Ay, un auricular, chicos! ¡Qué bonito que está! Y ahora he aquí mi truco. Porque recuerden que para hacer nacer el huevo y para volver a sacar un regalito especial, necesitamos dejar pasar un día en la vida real, sí o sí. Pero yo tengo mi truquito. Vamos a minimizar el juego. Ahora ya me encuentro supuestamente en mi teléfono celular. Bueno, en este caso yo estoy en mi tableta de la computadora. Y vamos a ir a ajustes, chicos. Y aquí vamos a hacer una cosita. Vamos a cambiar, chicos, la fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo en este caso lo tengo automático, pero lo voy a sacar. Al sacarlo vamos a adelantar un día, chicos. O sea, hoy sería 29 de enero de 2024. Pero yo lo voy a adelantar un 30 de enero de 2024, chicos. Esto es súper gracioso. Pero es lo único que se me ocurrió y que sí funciona, chicos. Así que vamos a poner a aceptar. Y ahora volvemos a reiniciar el juego, chiquis. Bien, bien. Y volvemos a entrar a la estación de tren. Y miren, chicos, se nos ha reiniciado el reloj. O sea que podemos volver a ir a buscar otra tarjeta mágica, chicos, de esta estación de tren. Y como pueden ver, aquí me quedó el regalito anterior. Y la tarjeta... Aquí está, miren. Esto apareció atrás del señor, chicos. Volvemos para el casillero, chicos. Y vamos a volver a integrar la tarjeta. Y tenemos un nuevo regalito. Y miren qué linda... Qué lindas sandalias, chicos. Bueno, pero antes de reiniciar otra vez el día, me voy a ir directamente para la pet shop, chicos. Que allí tenía que hacer crecer a mi huevo, ¿recuerdan? Y, chicos, ya está listo. Miren, ya cambió de color. ¿Recuerdan que era de color blanco? Bueno, ahora ya está listo también para crecer mi huevito. Así que, chicos, uno, dos, tres... Y... ¡Ay, chicos! ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esta cosa? Chicos, no sé qué es, pero se ve súper tierno y muy bonito. Es como... Tipo un lagarto, no sé qué es, chicos. Un cocodrilo bebé. Ay, no sé qué es. Pero súper divertido. Y me encanta este truco, chicos. Creo que es mi truco favorito. Vamos a ir a buscar otro huevo que... Aquí hay otro huevo, chicos. Porque ven que si cliqueamos, no son como los huevos del bosque, ¿sí? Entonces, cuando cliqueamos, no nacen. Entonces, sí o sí, necesitamos hacerlo nacer en la incubadora. Y ahora, chicos, vamos a volver a hacer el truquito. ¿Qué sería de volver a adelantar el día? Vamos a ajustes. Abajo de todo, vamos a fecha y hora. 30 de enero, chicos. Me adelanté un día y ahora vamos a adelantar dos días. O sea que ahora sería 31 de enero de 2024. Chicos, aceptar. Y vamos a volver a reiniciar el juego, ¿sí? Entramos al juego. Bien, ya que estoy cerca de la pet shop, vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que nace. Chicos, miren, nuestro huevito ya está hecho. Uno, dos, tres. Y ay, nació una serpiente, chicos. A mí me da mucho miedo una serpiente, así que la voy a dejar por ahí de lejitos. Muy bien, chicos, ya llegué a la estación de tren. Y aquí me quedó la sandalia del día anterior. Cuac. Fue el segundo anterior nada más en este video. Pero bueno, y aquí apareció la tarjeta, chicos, nuevamente. Así que la vamos a llevar rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y nos regresamos aquí y vamos a poner, chicos, nuevamente esta tarjeta. Espero que los de Avatar World no se den cuenta de este truco porque si no, chicos, chau, ¿eh? Tenemos otro regalito, chicos. ¡Qué felicidad! Vamos a ver qué es lo que tiene. ¡Ay, chicos! ¡Qué súper sombrero! ¡Genial! Y ya he llegado sin querer queriendo, chicos, al primero de febrero. Esto es súper gracioso. Ok, chicos, aquí apareció otra vez la tarjetita mágica del tren, chicos. No sabía cómo llamarla. Y vamos a ver cuál es el siguiente regalito que nos toca. Chicos, qué alegría no poder querer esto, por Dios. Y vamos a ver, a ver, a ver. ¡Wow, chicos! Miren este casquito. ¡Ah, pero es para bebé! ¡Ah, no, no es para bebé! ¡Está súper cool, chicos! ¡Me encantó este casquito! ¡Me encanta! Pero más me gusta mi lazo nuevo, chicos. Así que vamos a ir rápido para la tienda. Vamos a ver qué es lo que nace. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué bonito, chicos! ¡Miren qué bonito que es! Me lo voy a llevar para mi casa. ¿Saben dónde? Porque descubrí... Miren lo que descubrí después de tanto tiempo. Que aquí se puede poner este pajarito. ¡Ay, chicos! ¡Miren qué bonito que es! ¡Me encanta! ¡Me encanta mucho! Y ahora vamos a ir rapidísimo para la estación de tren. Chicos, vayan fijándose que la tarjeta aparece como en cualquier lado. Como que se esconde la tarjeta, ¿vieron? Pero bueno, ya la encontré. Estaba por aquí arriba. Después antes estaba acá atrás del señor. Hay que buscarla, ¿eh? Porque es como que juega a las escondidas. Ahora vayamos directamente a buscar el nuevo regalito. Que sería como el quinto día, ya no sé. Ya perdí la cuenta. A ver, a ver, a ver qué me da. ¡Ay, otro regalito, chicos! ¡Yujú, otro regalito! Ah, estaba recontenta. A ver, a ver, a ver. ¡Guau, chicos! ¡Miren qué hermosa tiara! Está súper increíble, chicos. ¡Me encantó la nueva tiara! Bueno, chicos. La verdad es que este trucazo sí funciona. Quiero que lo pongan en práctica y que me cuenten en los comentarios qué más objetos tiene y descubriste aquí en este casillero sorpresa. Que nos dan objetos especiales todos los días. Así que cuéntamelo ya mismo. Bueno, mis gemitas, ha llegado el momento de despedirme. Recuerda suscribirte si es la primera vez que estás visitando mi canal aquí en YouTube. Yo me despido. No olviden que los quiero todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.